El universo danza con precisión Al ritmo del latido de tu corazón Miro el espacio y el cielo Y ellos solo dirán Que son un destello De tu inmensidad Tuviste de gala los lirios del campo Cuanto más tú a mí Que tú eres mi padre amado por siempre Yo dependo de ti En ti se alegra todo el universo Canta, 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 canta con fervor Tú eres la vida y fuente de todo De toda la tierra Tú eres Señor Mira las aves del cielo No sufren por provisión Solo descansa En tu bendición Miro el aliento en mí Miro tus sueños Señor Cantan que me diste La alegría de vivir Fuiste de gala los lirios del campo Cuanto más tú a mí Que tú eres mi padre amado por siempre Yo dependo de ti Yo dependo de ti En ti se alegra todo el universo Canta, 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 canta con fervor Tú eres la vida y fuente de todo De toda la tierra Quiero escucharlo a ustedes Canta, 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 canta con fervor Canta, canta, canta con fervor Tú eres la vida y fuente de todo De toda la tierra Tú eres la vida Si el león ruge, ruge ¿Quién no temerá? Si el león canta, canta ¿Quién no temblará? Si el león ruge, ruge ¿Quién no temerá? Si el león canta, canta ¿Quién no temblará? ¿Quién puede saltar? ¡Uh! ¡Díselo fuerte! En ti se alegra todo el universo Canta, 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 canta con fervor Tú eres la vida y fuente de todo De toda la tierra Tú eres Señor En ti se alegra todo el universo Canta, 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 canta con fervor Tú eres la vida y fuente de todo De toda la tierra Tú eres el Señor Tú 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 Tú